Una cita especial para la enfermería en la que se une el reconocimiento, por un lado, a la innovación y a la evidencia en cuidados, y por otro, a la actividad científica enfermera. Es el único camino, el camino para mejorar los cuidados tiene que estar basado en el método científico, en la evidencia en cuidados. Académicamente las enfermeras no hemos tenido formación habitualmente, las que lo tenemos hemos tenido que hacerlo fuera ya, o en un posgrado, o fuera de actividad académica nuestra, y entonces lo que aquí pretendemos en este departamento es nutrirnos, ayudarnos, formarnos, y hacer piña para mejorar realmente los cuidados en el ámbito de la evidencia. Las profesionales han demostrado su capacidad innovadora presentando distintas iniciativas que han desarrollado en el departamento. Desde la humanización en las UCIs, desde el trabajo de una enfermera documentalista, la importancia que supone, el trabajo como atención a una consulta de enfermería para pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal, el cómo conservar el capital venoso de un paciente, o incluso un programa muy importante que se ha instaurado en la atención primaria, que es el programa MiSalud. Junto a la presentación de tres tesis doctorales, un proyecto de final de grado, diez comunicaciones y 39 pósters. Un ejemplo es el estudio sobre el conocimiento del documento de voluntades anticipadas entre los profesionales. Nos hemos dado cuenta que realmente sí que hay gente que dice conocerlo, pero luego no saben ni dónde se realiza, ni dónde se mira, ni cómo se maneja, incluso hemos visto gente que realmente lo está confundiendo con otro tipo de documento, por las respuestas que nos están dando. Y bueno, pues eso, un poco la iniciativa de seguir trabajando y hacer que la gente lo conozca, y los profesionales empecemos a usarlo y podamos explicarlo a los pacientes, para darles realmente la autonomía que los pacientes se merecen, y sobre todo en estas situaciones tan de últimos días de vida, de final de vida. Con este tipo de jornadas se fomenta la divulgación de los conocimientos y los trabajos entre los profesionales. Es una forma más de difundirlo, y sobre todo en otros servicios, que igual están menos relacionados con estos temas, pero que son muy importantes, porque en cualquier servicio encontramos pacientes paliativos o pacientes en situación de últimos días. Desde la FE se está promoviendo, se está potenciando mucho la investigación en enfermería, que es un campo que tenemos un poquito olvidado. Entonces se están haciendo talleres, cursos, y bueno, ahora con estas becas de ayuda a la investigación, pues yo creo que la gente se animará a hacer más cosas de este tipo. Porque estas enfermeras demuestran que con empeño y esfuerzo se puede compatibilizar el trabajo asistencial y el investigador.